Gocho, Dung , Dung Dale, dale, Dom, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que va los anormales y al que se repale boste'le Dale, dale, E-E... Dale, Dom, dale Pa' que se muevan las yale Pa' que va los anormales y al que se repale boste'le Dale, dale, dale Don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anuales y al ir que se refalen, Bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repare, Bostel, dale. Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan cazan, cótel y lungo sálvete, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan cazan, cótel y lungo sálvete, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo, quiere a mí que no le guste el plimplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un pantameo. ¿Dónde está? Que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que se lamba jurado me lo llevo. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, dale, 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 dale. Pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale. Puede que dices, mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan cazan, cótel y lungo sálvete, que se tiren que estoy suelta como gavete, ¡Gracias! ¡Gracias!